Música En el pasado mes de abril salieron a la luz un grupo de ilegalidades cometidas en el central azucarero Mario Muñoz relacionadas con la sustracción de azúcar. Delitos que afectaban directamente la productividad del complejo agroindustrial y la canasta básica de la población. Fueron sancionadas 12 personas, 7 de ellas trabajadores del central que se apropiaban del azúcar en sus turnos de trabajo o colaboraban con los delincuentes que lo extraían de los almacenes. El resto de ellas fueron condenadas a penas de encierro o formas combinadas con privación de libertad que incluye la reclusión domiciliaria y multas. Al castigo se le suma el trabajo correccional sin internamiento bajo el estricto control y vigilancia del juez de ejecución y las demás organizaciones que participan en el proceso. Es válido aclarar que en todos los casos el producto sustraído fue recuperado. El hecho más reprobable relacionado con el central Mario Muñoz establecido por la sala segunda de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas fue un delito cometido por un joven acusado de 23 años quien trabajaba como custodio en el mencionado complejo agroindustrial. Mientras el joven trabajador cumplía sus funciones fue contactado por un grupo de delincuentes quienes le propusieron la suma de 3.000 pesos cubanos a cambio de que les permitiera acceder al almacén de azúcar refino que éste custodiaba para tomar 3 sacos de azúcar. En presencia del joven custodio uno de estos malayores accedió al interior del almacén y extrajo 3 sacos de azúcar refino que equivalen a 150 kilogramos valorados en cerca de 2.000 pesos cubanos a razón de 13 pesos el kilo. El delito fue detectado y denunciado por uno de los directivos de la empresa que se encontraba de recorrido. Por la gravedad de los hechos y su impacto económico se le impuso al acusado la sanción de 4 años de privación de libertad efectiva internado en un centro del Minim. Una pena que, pese a parecer contundente, está pegada al límite mínimo del delito ya que se tuvo en cuenta su carencia de antecedentes penales, colaboración y buena conducta. El Tribunal Provincial de Matanzas reconoce que esta sentencia aún no es firme y queda pendiente a los recursos de inconformidad que se pueden establecer por el acusado al Tribunal Supremo Popular. El municipio de Los Arabos tiene en sus predios uno de los centrales azucareros más importantes de la provincia y la compleja situación económica que atraviesa el país ha provocado un incremento del delito, la corrupción y la indisciplina laboral que obstaculiza el cumplimiento de los planes productivos. Sin embargo, las autoridades reconocen que no todos los casos llegan al Tribunal Municipal Popular del Territorio para ser juzgados y condenados. El delito debe ser identificado a tiempo y castigado con rigurosidad. La solución tiene que ser multifactorial y contundente. Lo dijimos ya una vez en esta sección y lo repetiremos las veces que sea necesario. Los que deben tener miedo son los delincuentes. Con este video comenzamos una nueva temporada de Foco de Atención. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y déjanos en los comentarios de qué temas te gustaría que habláramos. Y por supuesto, como casi siempre, te dejamos en la descripción un texto completo sobre este tema.